No te muestres nunca falto y con debilidades Si quieres convencer, tú le puedes dar Simplemente perderás la identidad Perdonándote por el fruto final Levanta Ahora es toda tuya la tendencia natural A propagar la luz en la perióquedad Sin propinas, sintoma del subnormal Echándole valor, olvidando a un chaval que te sujetan por un hilo Tan frito que no lo ves Compañero no me olvido Que estuviste aquí de pie Ya no duras, tienes credibilidad Cuatro de cada treinta Nunca es tan de más En resumen, detenido en la verdad Levantándose A levantarse, levantar 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 Que no lo ves Compañero no me olvido Que estuviste aquí de pie Compañero no me olvido Que estuviste aquí de pie Que estuviste aquí de pie Compañero no me olvido Tan frito que no lo ves Tan frito que no lo ves Tan frito que no lo ves Me irán luchar a mi vida Me irán luchar a mi vida Me lo re Industrial Me irán luchar a mi vida Me irán luchar a mi vida Gracias por ver el video Gracias por ver el video